Música No sé si viste que hay gente corriendo ¿Tú crees que se hubiera una jauría ¿Cuándo se quiera viniendo a la gente a correr? Música Viene gente, están niños, señoras, abuelitos Incluso gente de esa edad que viene a correr aquí Música Que llegaron y que pues estuvieron, eran de una muchacha Y que era una pareja Y que según encontraron a una A este, a una señora con sus hijos Música No, 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 no hay, no Son las personas que sacan los perros, esos son los que son bravos Díselo a ellos, los dueños, no, no hacen nada Porque hay perros que sacan Y como nunca salen a la calle Se ponen bravos, esos son los malos Y los perros que están aquí sueltos Pues no, no, no son de peligro Música Música Aquí hay gallinas, hay, este, corredores Hay, y lo, aparte de que hay otros animales que pudieran atacar Porque, eh, de madrugada Y porque exclusivamente en esa zona Y porque humanos, ¿no? Música Pues es que nadie vio nada Nadie, no, no se escuchó nada Si hubiera sido una violación Si hubiera sido una jauría Si hubiera sido lo que hubiera sido Alguien nos hubiéramos dado cuenta Música Música Música